¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de química, vamos con las sales binarias y sales terciarias. Estos son los dos primeros ejemplos, es nomenclatura. Una sal en química se identifica porque puede terminar en uro. Por ejemplo, dice cloruro de calcio, termina en uro, es una sal. Fluoruro de aluminio, termina en uro, es una sal. Vamos a nombrarlo, o mejor dicho, a formularlo. Si tú ves en mi tabla y en tu tabla, cloruro es de cloro. Y lo que termine en uro es negativo, el cloro vale menos uno. Calcio, tú sabes que se simboliza sea, y su número es más dos. Siempre al último va lo negativo y al principio lo positivo. Ahora, fluoruro de aluminio, fluoruro termina en uro, fluoruro es de flúor, pones la F. El fluoruro se simboliza F. Uro significa que toma el valor negativo. Y el aluminio es positivo, se simboliza L. Estos números se obtienen de la tabla periódica, la que te estoy enseñando en la pantalla. Le das igual y cruzamos. La fórmula sería el calcio y el cloro. Se comparten los números, el 2 pasa al cloro y el 1 pasa al calcio. Pero en las fórmulas químicas, los números 1 no se escriben. Cloruro de calcio, se hace L2. Acá nos quedaría el aluminio, el fluor, el 3 pasa al fluor y el 1 pasa al aluminio. Y así quedaría. El 1 no se escriben. Esas son las dos primeras sales. Ahora tenemos a las dos sales. Bromuro de potasio y yoduro de zinc. Son sales binarias porque terminan en uro. Uro es de que termina en negativo y es una sal. Se le dice sal aloidea. Es un metal con un no metal. Bromuro es de bromo. Se simboliza Br. Potasio es de K. Yoduro es de yodo. Se simboliza I. Y el zinc en la tabla periódica es Zn. Ahora los valores. El potasio puedes ver que tiene más 1. El bromuro como terminaba en uro toma el número negativo, solamente lo negativo. El yoduro es negativo, menos 1. Y el zinc es positivo, es más 2. Y ya estamos listos para colocar la fórmula final. Nos quedaría que el bromuro de potasio es K, Br. El 1 pasa al bromo, el 1 pasa al potasio. Pero los unos bórralos. No se deben de escribir en las fórmulas químicas. Bromuro de potasio. Y el yoduro de zinc. Te queda el zinc. Te queda el yodo. El 1 pasa al zinc. El 2 pasa al yodo. Y esta es la fórmula química. El 1 lo borras. Las sales son metales con no metales. Siguientes ejemplos. Tenemos al sulfuro de aluminio y carburo de aluminio. Los dos terminan en uro. El no metal es el que termina en uro. Sulfuro, que no se te olvide. En química, el azufre, en las palabras se dice sulf. Sulfuro es de azufre, es la S. Aluminio es a L. Carburo es de carbono. Carbono se simboliza C. Y el rubidio es un metal que se simboliza RB. Ahora sí, siempre es positivo lo primero. Y lo último es negativo. En tu tabla periódica ves que el aluminio tiene más 3. Y el rubidio tiene más 1. El azufre tiene una valencia de menos 2. Y el carbono, la negativa que tiene es también de menos 2. Y ya, con esos valores que obtienes de esta tabla, o formulario, obtenemos la fórmula correcta final. Aquí nos quedaría Al2, porque el 2 se pasa al otro lado, y el 3 con el azufre. Sulfuro de aluminio. Carburo de rubidio. Te quedaría el rubidio, el carbono. Este 2 pasa al inicio. El 1 pasa al carbono. Porque se comparten, pero recuerda que en química los unos, en las fórmulas, no se escriben. Sulfuro de aluminio, carburo de rubidio. Tenemos otros dos nombres. Cuando te den un número romano se llama nomenclatura de stock. Esa está más directa todavía. Fosfuro es de fósforo. La P. Porque termina en uro. Se pone al final. Y cobre es Cu. Seleniuro termina en uro. Se pone al final. Seleniuro es de selenio. El símbolo del selenio es S.E. Y el sodio es Na. Checamos la tabla y ponemos positivo y negativo. Positivo y negativo. Y puedes ver que el fósforo tiene negativo de menos 3. El selenio tiene negativo de menos 2. El sodio tiene más 1. Y el cobre tiene dos valores. El cobre tiene el valor de 1 y de 2. Pero aquí te están dando el número romano. El 2. Cada palito es un 1. Este 2 lo pones acá. Ellos te lo dicen. Y vas a cruzar para obtener la fórmula final. Te quedaría cobre. Fósforo. El 2 pasa acá. El 3 pasa al inicio. Y esta es la fórmula del fósforo de cobre 2. 3 cobres, 2 fósforos. Seleniuro de sodio. Escríbes el sodio. Escríbes el selenio. El 2 pasa al inicio. Y el 1 pasa al final. Pero como te lo he dicho, los unos, bórralos, no se escriben en las fórmulas químicas. Terminaremos con estas tres sales. Cuando en química algún componente termine en ato, como carbonato o sulfato, termine en ato. O en hito. Carbonato, sulfato, nitrito, ato, ato, hito. También se dice que son sales. Pero son terciarias. Y estas son también fáciles y se obtienen de un formulario. Chécate. Carbonato. En formulario, carbonato es de que tiene carbono. CO3 a la menos 2. Eso es carbonato. Sulfato. Sulfato es de que tiene azufre. Es CO4 a la menos 2. Se obtiene de formulario. Es el método corto y fácil que yo te ofrezco. Y nitrito significa que tiene nitrógeno. El nitrito, lo puedes ver, lo copiamos. Y el nitrito es NO2 menos 1. Así. Carbonato, sulfato, nitrito. Ahora, el galio. ¿Tú sabes que el galio se simboliza GA? El aluminio se simboliza AL. Y el magnesio, su abreviatura en la tabla es MG. Estos son los metales. Siempre son positivos. Porque si el último es negativo, el primero debe de ser positivo. Y checamos los valores. El galio tiene un valor positivo de más 3. Lo colocas. El aluminio también vale más 3. Y el magnesio vale más 2. Ya todo lo copiamos de formulario. Ahora, vamos a cruzar los valores. Y estas te digo que son sales terciarias. Se les dice oxisales. Porque tienes el oxígeno. Cosa que los anteriores no tenían. Y nos va a quedar así. Galio. Este 2 negativo pasa al primero. Abres paréntesis. Escribes el normal CO3. Cierras. Y este 3 positivo pasa al final en paréntesis. Esta es la formulota. Carbonato de galio. Sulfato de aluminio. Pones el aluminio. Pones paréntesis. El SO4 en el paréntesis. Cierras. El 3 pasa afuera. Y el 2 pasa al inicio. Y esta es la fórmula del sulfato de aluminio. Son las fórmulas más largas de química inorgánica. Y para finalizar, nitrito de magnesio. Tenemos el magnesio. El nitrito. En paréntesis. NO2. Cierras. Y chécate. Este menos 1 pasa al magnesio. Quedaría ahí. Y este 2 del magnesio pasa al final al nitrito. Así. Pero recuerda que los unos no se escriben. Y es así como en Emanuel Asesorías. Vimos sales binarias y sales terciarias. Llamadas saloideas y oxisales. Suscríbete. Saludos desde México.